bueno vamos a empezar el día de hoy nos toca el tema de la parte del algoritmo a estrella si se recordarán hemos pasado desde las búsquedas no informadas a las búsquedas informadas agregándole ciertas heurísticas y esas heurísticas son las que nosotros nos van a servir de cierta manera para poder encontrar una mejor solución básicamente lo que queremos es una toma de decisiones y esa toma de decisiones pues se va a dar por ese valor que nosotros le vamos a agregar o heurística si se recordarán en la clase pasada cuando estábamos haciendo algunas algunos ejemplos las heurísticas no son exactas en ciertos momentos podrían ser simplemente valores aproximados que nos pueden llevar a ese a ese a esa toma de decisión si está mala la heurística tal como fue el ejemplo que vimos pues los algoritmos por ejemplo primero el mejor podría dar soluciones que no son óptimas lo mismo cualquier otro algoritmo que se encuentre con ese tipo de heurísticas entonces el algoritmo a estrella lo que busca es precisamente eso corregir en los problemas que podría tener alguna heurística si ustedes también se recordarán vimos el algoritmo de costo uniforme y este algoritmo de costo uniforme pues básicamente lo que hace es una una sumatoria o acumulación de pesos o distancias para poder ir decidiendo cuál es la mejor solución pues el algoritmo a estrella es muy parecido en lo único que hace es la suma o acumulación de distancias desde el inicio hasta el estado donde voy y el estado donde voy hacia mi estado objetivo lo único que va a hacer es calcular la heurística parecido a los que vimos la semana pasada entonces el algoritmo de estrella es llamado así por ser un algoritmo de búsqueda admisible eso significa que van a haber muchas soluciones que puedan resolver dicho problema por eso la parte de la estrella porque van a ser muchas y básicamente lo que vamos a tener ahora son dos costos el algoritmo de evaluar los nodos combinando esos dos costos el costo de venir desde el nodo inicial que sería por decir esta parte hasta el nodo actual que llevo y a eso nosotros lo vamos a llamar gdx ese gdx entonces va a ser como el costo acumulado muy parecido a lo que hace la parte del algoritmo de costo uniforme mientras que cuando ya estemos en la parte actual hacia el objetivo es decir la segunda parte lo que vamos a calcular es el hdx ese hdx en realidad lo que se refiere es a la heurística y estas dos esas dos distancias o pesos lo que vamos a hacer es sumarlos entonces esa combinación sería la suma de gdx con la parte de hdx eso ya obtendríamos entonces un nuevo valor que sería como una mezcla entre un algoritmo informado y la parte por ejemplo de un costo uniforme entonces nuestra función que sería nuestra función de peso o por decirlo de esa manera sería la suma la idea siempre podría ser tomando en cuenta que este valor depende si lo que vamos a hacer es maximizar pues entonces es el valor que alcanza pero de lo contrario podríamos también minimizarlo entonces es depende porque si queremos por ejemplo maximizar ganancias entonces consideramos el máximo de lo contrario si lo que queremos son rutas cortas por ejemplo con distancias lo que queremos es obtener el menor entonces dependiendo de cuántos nodos nosotros tengamos de esa manera vamos a seleccionar o vamos a hacer la toma de decisión el algoritmo es muy parecido a todos los que hemos estado trabajando la diferencia es de que es el cálculo de las heurísticas ahora vamos a tener dos cálculos entonces ese fdx lo calculamos por cada sucesor para agregarle a la lista de los abiertos ya teniendo eso lo ordenamos muy parecido como hacemos cualquier otra búsqueda de las que hemos trabajado anteriormente entonces no hay ninguna diferencia en cuanto al algoritmo con lo que ahora tenemos lo más sensato sería ver un ejemplo por ejemplo este árbol que podríamos generar un árbol de búsqueda primero el mejor un best first sin heurística es decir similar a la búsqueda por profundidad vamos a tomar en cuenta estos números que están aquí que serían nuestras distancias como nuestras heurísticas porque así nos están diciendo y luego también vamos a elaborar el algoritmo A estrella para poder ver qué es lo que está mejorando sin haber hecho el árbol alguien me podría decir cuál sería el resultado si hacemos un primero el mejor ¿Por qué ramas iría? A ver Daniel Giovanni dice que por la C ¿Por qué no les gusta hablar? Por la rama C dice también Walter Mendoza ¿Ok? Entonces Sí, se va por la C porque de hecho acuérdense si estamos tomando una heurística como su distancia entonces va a agarrar la distancia menor porque es un vesper entonces el primero que agarre es C luego de C ya no hay más hijos, es solo E entonces se agarra E de ella no tiene más hijos, solo es F entonces no puede considerar a todos los demás por lo tanto va a agarrar una ruta que es la de abajo sería la suma eso sería un 7 de distancia con la ruta A, C, E, F si lo tomamos en cuenta como eso ¿verdad? como si esas son las distancias de cada uno de ellos el problema es de que esa no es la ruta más corta el problema es que la ruta más corta es la de arriba la que va por B el asunto es cómo hacer para regresar entonces básicamente eso es lo que hace el algoritmo ¿verdad? bueno no lo tengo aquí pero déjenme ver esto sí lo hice bueno lo vamos a hacer aquí recuerden si hacemos una búsqueda primero el mejor vamos a tener este tipo de de búsqueda tenemos A porque ese es el nodo por el cual vamos a empezar que se va a tener dos hijos que sería B y C B y C el asunto es de que como vamos a tener estos dos resulta que por B tiene una distancia de de 2 y por C tiene una distancia de 1 entonces como no están dando heurística sino que están utilizando una búsqueda similar a la búsqueda por profundidad entonces el primero que agarra es C que era lo que la mayoría escribió por chat entonces sí agarra C los hijos de C entonces lo único que puede hacer es crear un hijo más que es E como no hay cómo escoger entonces en realidad lo único que hace es tomar en cuenta ese 5 y es el que va a escoger y luego entonces se encuentra F como no hay más hijos simplemente agarra el F con un 1 y tiene la suma la verdad que serían los 7 el asunto es de que ese no es una no es la mejor solución entonces el algoritmo estrella lo que va a hacer es precisamente hacer esa suma y poder regresar básicamente como hacer un backjumping entonces igual va a empezar por el nodo A ahí no hay cambios ¿verdad? de la misma manera van a haber dos nodos un B y un C ¿cuál sería la heurística que vamos a asociar a cada uno de ellos? ¿verdad? ¿alguien que quiera escribirlo? dejamos solo el costo dice Giovanni dicen los demás y la suma recuerden que era un peso compuesto por G de X y por H de X entonces si no nos dicen nada acerca de cómo vamos a tomar las heurísticas por ejemplo en este caso no tenemos heurísticas estamos tomando solo las distancias como costos y al mismo tiempo como heurísticas entonces es muy parecido a lo que hace un costo uniforme ¿verdad? entonces vamos a ir acumulando las distancias lo único es por este caso ¿verdad? entonces para la parte de este tenemos lo mismo un 2 para la parte de C tenemos un perdón es al revés ¿verdad? ah no si es un 1 por eso supuestamente iba a escoger a C luego nosotros hacemos los hijos de C esos hijos de C como solo hay uno que es E el problema es que no queremos irnos por esa rama entonces la única forma de poder regresarnos es teniendo ese costo acumulado sería este 5 pero ese 5 lo vamos a ir acumulando más 1 sería un 6 eso sería la diferencia entonces y además a comparación de del otro árbol nosotros ahora no vamos a tomar en cuenta el siguiente caso si se dan cuenta en el caso de la derecha cuando escogí C empiezo a escoger los hijos y escojo A no hay un ordenamiento como tal se recordarán en la búsqueda por profundidad que es muy parecido a la búsqueda primero mejor con la diferencia que uno usa heurísticas y las otras no entonces para este caso como no hay heurísticas son el mismo algoritmo los dos entonces escoge el siguiente hijo que sería E con 5 no hay más hijos que escoger para escoger el menor de esos hijos entonces ese es el que va a escoger por lo tanto se va por ahí pero aquí la diferencia con la parte de una estrella es de que va a ordenarlos esa es la única diferencia hay un ordenamiento similar al costo informe entonces B y E los considera al mismo tiempo serían los nodos que yo no he abierto por eso en algoritmo a veces se habla de un listado de no abiertos ese B y E entonces ahora los comparamos resulta que este es un 6 es muy alto este es un 2 y aquí es donde hace un backjumping desde E salta hacia B entonces ya empieza a regresar de B ya tiene los hijos y que en este caso de todos modos solo hay uno también que es D aquí vamos a descubrir uno más que es D y también calculamos su costo acumulado que sería este 2 que ya tiene que es del inicio a donde voy y de B a D mi heurística que tengo que no tengo heurística mortal porque el ejercicio me decía que tome ese valor que sería ese 1 y entonces lo sumamos el 2 más 1 que sería básicamente un G de X más el H de X ese sería el F de X entonces ahora tengo un 3 y acuérdense voy a hacer aquí unas líneas también este fue ya visitado este fue ya visitado ese también ya fue visitado ahorita los voy a tachar solo para recordarnos cuáles son los abiertos cuáles son los cerrados como ahorita ya visité D el único que generé nuevo fue D y E también está lo mismo hacemos un ordenamiento el D queda antes que el E que tiene un 6 por lo tanto va a buscar primero por D los hijos de D también solo hay uno que sería el F y este F que básicamente sería la solución también con el costo acumulado que ya traía 3 ese es mi básicamente mi G de X y mi H de X es la horística que sería D a F que sería un 1 3 más 1 sería un 4 y acabo de visitar D otra vez tengo a estos dos nodos los ordeno el menor es el 4 y resulta que esa es la solución ¿verdad? voy a poner aquí un doble círculo mientras que para el otro encontró este esta F ¿ok? entonces no sé si queda claro la diferencia entre una estrella y la parte del costo uniforme la única diferencia es que ahora yo puedo utilizar heurísticas en la segunda parte mientras que antes en costo uniforme lo único que hacía era acumulación de distancias ¿sí? no sé si hay alguna duda con respecto a los árboles ¿no? veamos no estamos ahí no 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 voy a borrar esto voy a borrar esto entonces si se dieron cuenta pareciera que el costo uniforme y el algoritmo de estrella para este ejemplo pues es básicamente el mismo la idea es entonces utilizar ya otro tipo de ejemplos para poder diferenciarlos entonces consideramos la palabra desordenada A o HL que sería este de aquí este esta palabra lo que queremos es ordenarla llegar a a un ordenamiento que básicamente es la palabra hola ya habíamos hablado de que el orden de que vamos a intercambiar estos estas posiciones sería primero el de la izquierda entre A o luego en medio o H y luego el último que sería la derecha un HL la idea es hacer el árbol de búsqueda para poder llegar a esa palabra hola ¿sí? con ese con ese ordenamiento ya sabemos si hay empate seleccionamos el más a la izquierda o dependiendo si hay diferentes niveles pues es el primero que haya salido este que está aquí que es otro ejercicio es muy parecido la diferencia entre este anterior es que estamos usando letras mientras que este estamos usando números pero básicamente lo mismo lo que queremos es tener algo desordenado un 2, 3, 1, 4 y lo que queremos es llegar a un objetivo que sería 1, 2, 3, 4 acuérdense siempre podemos mover o el de la izquierda o el de en medio o el de la derecha esos serían los intercambios que van a ver y la idea es hacer ambos ejercicios aquí me están diciendo que utilice la heurística Manhattan mientras que en este me están pidiendo que utilice la heurística casi afuera del lugar simplemente sería quien está fuera de su lugar no tomando en cuenta cuántas posiciones me hacen falta por llegar entonces con el primero lo que vamos a utilizar ya es necesidad les hice el árbol completo no habrá necesidad de hacerlo empezamos siempre con nuestro nodo inicial nuestro nodo inicial es AOHL básicamente lo que queremos es si es la heurística habíamos hablado que es Manhattan es cuánto me hace falta por llegar a ese hola la por ejemplo la H solo permítanme voy a mover un poco esto para arriba entonces la H pues básicamente le hacen falta dos casillas para llegar a su lugar entonces ya tengo un 2 la O está en su lugar la L le hace falta 1 más los dos que tenía H serían 3 y H le hace falta 1, 2, 3 para llegar a la última entonces según casillas fuera de lugar pues entonces tiene un 6 para la parte de en medio si nosotros hacemos esa forma de cambiarlo reducimos 1 para H pero aumentamos 1 para O entonces también son 6 por lógica ¿verdad? para ese también lo teníamos que calcular H sería 1, 2, 3 O está en su lugar él está en su lugar A no está en su lugar pero está en la otra esquina también son 3 posiciones 3 más 3 serían 6 ¿ok? luego entonces como hay un empate pues entonces seleccionamos más a la izquierda si están en el mismo nivel si estuvieran en diferente nivel habría que ver quién se generó primero y entonces de esa manera desempatan pero en ese caso está sencillo es la parte izquierda entonces me voy por ese lado luego volvemos a generar los 3 hijos posibles que sería el intercambio entre O y A que sería este A O el intercambio entre H y A que sería este y el intercambio entre H y L que sería este ya tenemos esos 3 ahora calculamos las heurísticas según la heurística que sería Manhattan entonces H le hace falta 2 o está en su lugar L le hace falta 1 serían 3 y A le hace falta 3 serían 6 para este caso H le hace falta solo 1 O le hace falta 1 L le hace falta 1 y A le falta 1 sería la suma de cada uno de ellos sería 4 mientras que este también 3 hacia la izquierda O tiene 1 y A tiene 2 entonces también suma 6 entonces la diferencia aquí si usamos una estrella es que vamos a ordenar todos los que no están visitados que de hecho son cualquiera de estos si quieren tachamos estos de acá este ya lo visité este ya lo visité y solo teníamos estos 5 pues de estos 5 hay un ordenamiento la mayoría tiene un 6 pero hay un 4 o sea que este 4 va a quedar siempre antes de estos 6 el ordenamiento es estos 2 primero verdad porque estos 2 6 van a aparecer después acuérdense que depende con cual genere primero estos 2 que están acá van a estar de último porque fueron los últimos generados aunque fuera el mismo 6 pero como ahorita no me interesan esos porque hay un número menor entonces escojo al 4 otra vez genero los hijos de cada uno de ellos tienen heurísticas diferentes hay uno de 2 para los extremos hay un empate acuérdense siempre vamos a desempatar más a la izquierda porque fue el primero que se generó por lo tanto el ordenamiento es de esa manera entonces escoge el de la izquierda otra vez volvemos a generar las 3 posibilidades que hay calculamos la heurística Manhattan pero uno de ellos precisamente ya está en su lugar cada uno por lo tanto la heurística es 0 entonces la próxima vez que de hecho visitemos ya visite este ya visite este la próxima vez agarra todos estos 3 más todos los que no tienen línea que son los no visitados y los ordena y el primero que queda es sola entonces en este caso pues dice que esa es la solución ¿verdad? porque tiene el menor que sería un 0 no sé si hay alguna duda con este árbol ok entonces ese era el de las letras se recordarán era este pero también me están pidiendo otro que es el de los números el de los números la diferencia es que me está diciendo a que utilice casillas fuera del lugar solo con que no esté en su lugar y además ahora me están indicando que la parte de g de x sea la suma de movimientos ¿qué significa eso? que ahora sí me están indicando un valor adicional para que yo pueda agregarlo ¿sí? entonces se recordarán cuando estábamos haciendo los ejercicios de de aquel famoso juego de rompecabezas que en inglés se llama 8 puzles que se pueden menear los numeritos hay un espacio vacío si ustedes le daban vuelta a los mismos números de hecho se empezaban a enciclar y si se enciclan entonces ustedes iban a tardar más esa era la diferencia entonces para no enciclarse que es lo que nosotros hacemos lo que vamos a hacer es sumarle precisamente cada nivel que vayamos avanzando y eso sería este caso el estado inicial sería 2, 3, 1, 4 los posibles intercambios son a la izquierda 3, 2 en medio 1, 3 y a la derecha 4, 1 eso es el único intercambio que puedo hacer entre las casillas continuas a la izquierda en medio a la derecha como es casillas fuera de lugar solo los quiero comparar este sería debería ser un 1 está fuera este sería un 2 está dentro este es un 3 está fuera y este es un 4 está dentro significa que hay dos casillas que están fuera de lugar por eso que hay un 2 pero como está en el primer nivel entonces le sumo un 1 si se dan cuenta en todo el siguiente nivel a todo le voy a sumar 2 y si continúo en los niveles le sumaría 3 le sumaría 4 dependiendo en qué nivel cada nivel o cada movimiento sería un 1 que le estoy agregando entonces eso es para darle un peso en el sentido de que si me meto a un ciclo de estar regresando al mismo punto va a ser castigado entonces no lo voy a escoger voy a escoger a otro que sea menor entonces sería un 2 más 1 igual a 3 este la heurística también hay dos que están fuera de lugar entonces es un 2 más 1 3 pero para este caso los 4 están fuera de lugar no hay ninguno que esté en su posición por lo tanto son 4 más 1 porque los 3 están en el mismo nivel el más 1 sería un 5 entonces aquí entonces empatamos a estos 2 por lo tanto va a escoger al de la izquierda este va a salir primero es como que nosotros estos 3 no los veamos porque no han sido generados todavía como yo les estoy mostrando el árbol resultante entonces pero ese no está generado ahorita vamos por este otra vez intercambiamos 2 y 3 aquí está intercambiamos 2 y 1 aquí está intercambiamos 1 y 4 aquí está 4 y 1 tengo 3 nuevos sucesores calculo sus heurísticas por ejemplo aquí debería haber un 1 está afuera un 2 está afuera un 3 está afuera 4 está en su lugar por lo tanto son 3 que están fuera de lugar pero le doy 2 para poder castigar ese 2 vean cuál es el resultado de este nodo es un 2 3 1 4 es el mismo inicial 2 3 1 4 la idea es que ese es un ciclo y yo para no enciclarme lo que necesito es castigarlo por eso le estoy poniendo el C más 2 en algún momento va a sentir que es demasiado el el peso por lo tanto ese va a ser un ciclo y no lo va a usar este sería otro hijo que también tiene 3 casillas fuera del lugar 3 más 2 serían 5 ese también 3 más 2 igual a 5 y los 3 darían 5 como como f de x ¿verdad? pero acuérdense que estos dos no los había visitado entonces este ya estaba visitado este ya estaba visitado ¿verdad? y entonces estos dos hay un 5 que también está empatado con estos tres que si hubieran solo 5 el primero que sale es este ¿verdad? el que está en un nivel más arriba porque se generó primero pero como hay un 3 entonces se regresa ¿verdad? dice ah no esos 3 son 5 este también es 5 por lo tanto necesito regresar a este 3 entonces se mete a este 3 vuelve a hacer los intercambios de 2 y 1 a 1, 2 de 1, 3 a 3, 1 y de 3 a 4 4, 3 por lo tanto visita este genera los sucesores que serían estos tres y con sus heurísticas resulta que este ya es la solución por lo tanto casi afuera del lugar sería un 0 pero siempre le sumo 2 porque está en el segundo nivel o sea me hizo falta dos movimientos para llegar a la solución por eso le estoy sumando este siempre ese 2 es igual a 2 este tiene 3 casi afuera del lugar 3 más 2 porque también estamos en el nivel 2 sería el 5 y este tiene las 4 fuera del lugar sería un 4 más 2 sería 6 entonces de los que no están marcados que son todos estos de acá más este de acá arriba los ordena porque es una estrella muy parecido a la parte del costo uniforme y saca el menor y resulta que el menor es este 2 ¿verdad? entonces selecciona este y dice bueno ya llegué a la solución por lo tanto se sale ok ¿alguna duda? no solo una consulta ingeniero claro después de que hace la visita a este nodo 2, 1, 3, 4 y genera los sucesores y le asignan los pesos entonces con los nodos que no ha visitado ¿los ordena de mayor a menor? ¿o cómo? porque entendería yo que hace dos ordenamientos primero el ordenamiento de los pesos y hay una segunda lista que son el orden en el que fueron generados los nodos no acuérdate que por ejemplo si utilizas un algoritmo por ejemplo el de burbuja cuando hace la comparación tiene que ser mayor para hacer el intercambio no sé si te recordás de eso entonces si agarra dos iguales no los toca los deja tal como están entonces el primero que se generó fue el primero que está a la izquierda por eso decíamos de que si hay empate agarramos al de la izquierda porque ese fue el primero que se generó no sé si eso resuelve tu duda sí, sí, sí pero es porque fue el primero que se generó y entonces cuando hay un ordenamiento por ejemplo de burbuja a menos que este fuese por ejemplo este último fuera mayor que este hace el intercambio pero como son iguales no los toca por lo tanto los deja igual es el mismo orden lo que sí canta hay un ordenamiento llevado listas ah no, no, no es una sola la de los no visitados porque la de los visitados los que estoy marcando ya los saqué sí pues entonces básicamente te queda solo estos 2, 4, 6 nodos más este en una lista hay 7 nodos ¿sí? y esos 7 son ordenados ah ok sí no, ahí ya está solventada la duda ah ok, perfecto entonces por ejemplo solo para por si alguien tenía esa duda aquí hay un 5 y aquí también hay 3 con 5 incluso aquí hay otro 5 este 5 apareció primero él va a aparecer primero de ahí aparecen estos 3 y este apareció de último entonces este 5 aparece después o sea de último de los de todos los 5 de ahí aparece este 6 ¿verdad? pero antes de todos ellos apareció este por eso este sacamos primero ¿verdad? no sé si hay alguna otra duda pues básicamente este es un resumen de la de la sesión que vamos a hacer recuerden que la semana pasada solo déjenme detener la grabación de la sesión que vamos a hacer de la sesión que vamos a hacer vamos a hacer un resumen